En la cancha número 2 de PASCO se está jugando la primera ronda del turno de Montreal en la séptima categoría. Martín Zaire que está con su servicio enfrenta a Renato Lorenzato. La devolución de Lorenzato había sido buena, Zaire termina dando el pique sobre el fleje, Renato logra el quiebre del servicio. Impecable de Renato, buena devolución y mejor la derecha cruzada. Buenísimo, impecable Renato, gran servicio y tremendo palazo de derecha. La derecha de Lorenzato que termina picando sobre el fondo, Zaire no logra defenderse Renato. Cierra el partido, se lleva el triunfo en la primera ronda de Montreal. Zaire de PASCO informó este equipo de Zoom para Circuito Tele.